¡Hola! ¿Qué tal amigos de Noticias? ¿Cómo están todos ustedes? Llegamos al día más esperado. En este video voy a darte los canales, los horarios y dónde ver el partido de Zapriza versus Cartaguinés. Estamos hablando de la Ornadas 3 de 16. Amigos de Noticias de la Liga Costa Rica Apertura 2020. Primeramente voy a darles a ustedes los horarios de Centroamérica que lo pasarán a las 20 horas. México, Ecuador, Chile, Perú y Colombia lo pasarán a las 21 horas. Estamos hablando de Estados Unidos 22 horas. Argentina 23 horas. En España lo pasarán a las 2 de la mañana ya del día jueves. Amigos de Noticias, muchos me preguntan que a dónde van a transmitir este partidazo de Zapriza versus Cartaguinés. Amigos de Noticias, nada más estos partidos los pasa FUTV o Tigo Sport. Son los dos únicos canales que se dividen para transmitir estos partidazos de la Liga Costa Rica. Amigos de Noticias, se pueden quedar también en YouTube ya que en YouTube hay varios locutores profesionales de alta calidad que transmiten este partidazo con locución pero ya no se entretienen, no se avisan de cada gol y cada huada que se está dando. Vamos a ver las tablas de posiciones de hoy miércoles 23 de septiembre. Zapriza contra Cartaguinés. Tremendo partidazo, amigo de Noticias. Vamos a ver, Cartaguinés se encuentra en el grupo B apenas con 11 puntos. Mientras que Zapriza se encuentra con 10 puntos en el grupo B. Pero sabemos que Zapriza tiene partidos todavía que Walsh se atrasaron por la cosa del virus. Fue el único equipo, Zapriza, amigo de Noticias, porque los otros equipos ya van por la jornada 8 de 16. Más adelante más información al respecto. Déjeme saber con cuál equipo vas. Soy Entérate con Víctor. Nos vemos hasta en el próximo video. ¡Suscríbete!